muy buenas tardes a todos soy exodio y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal del monster of glory o pokemon versus y bueno hoy vamos a ver los eventos nuevos que han metido acá en el juego que veo he visto a mucha gente que no sabe dónde comprarlos en donde canjear las tarjetas no pero bueno ahora vamos a mirar pero primero que todo acá les quería mostrar el fíjense de acá que me puedo poner el el skin femenino y que se acá puedo ponerme aquí a ver dónde está este creo que era este si este skin me lo puedo usar ahora el skin de femenino no porque este es igual que éste no pero en forma femenina y masculina no pero bueno eso me olvidé de decirle en la en el anterior vídeo que hice de la actualización pero bueno eso pueden cambiar ahora de tipo así que súper bueno esa opción que metieron ahora en el juego pueden cambiar acá los tipos también así que está interesantísimo no fíjense que ahora me he transformado no me he transformado y ahora puedo usar este skin o sea súper interesante no a ver vamos a mirar un poquito a ver cómo se mueve esto bueno súper bueno no está súper bueno que bueno esto quería mostrarles que pueden hacer ahora pueden cambiar de forma no de chico o chica que ustedes más les guste pero bueno eso quería mostrarles y esperen que me estoy olvidando de algo más esperen esperen a ver si me acuerdo a acá fíjense que pueden comprar gears con tarjetas también pueden comprar los gears y fíjense el gear del lucario lo interesante este lo puedo comprar fíjense que me pide 10 tarjetas del evento esto sacan el evento me pide 10 tarjetas y fíjense lo interesante de este gear del lucario volador por en efecto el power of fictin and flijing tips ingresa 30 me incrementa los poderes del tipo volador y el tipo fictin obviamente es son los skills que usa el lucario volador y dice will ignore the opponent abilities when using attack moves o sea que le ignora los las habilidades del oponente no o sea que está súper interesante este gear la verdad que me gusta o sea hay muchísimas cosas para comprar ahora en el evento yo les recomiendo que compren lo que usted más les gusta pero bueno o sea esto me gusta a mí pero nos me cuesta 10 tarjetas o sea fíjense lo interesante del gear del lucario no súper interesantísimo no otra vez supongámosle que viene un lujia con su habilidad no me acuerdo la habilidad del lujia ahora mismo esperen que los busco porque se me ha olvidado lujia lujia tipo volador vamos a buscar al lujia que se me olvidó su habilidad no el a ver dónde está el lujia el multi escale no que esto hace que cuando tiene el full hp hace que los los ataques no le quiten nada de vida entonces estuve pensando que con el ítem del lucario con el gear no le ignora esa habilidad y le va a pegar como si fuese que no tiene ninguna habilidad ningún multi escale y le va a dar los super unos golpes súper fuerte al lujia por ejemplo no para poner un ejemplo ahora pero bueno eso está interesante y este que ahora me gusta no no sé si como encima alcanza obviamente que lo compro pero no sé necesitan las tarjetas comprar en el evento y bueno eso era otra cosa y bueno ahora sí vamos al bonus event acá se van a bonus que ahora están los eventos aquí que han cambiado solamente los esquinos acá es todo lo mismo pero con otro skin así que ahora mismo tengo fíjense las tarjetas 472 tarjetas que bueno pueden comprar cinco veces al días al día pero mientras pasen los días no así que voy a tener un poquito más al finalizar el evento unas 500 tarjetas más o menos creo que voy a tener y bueno acá está lo interesante del evento no estas tarjetas que muchos no saben cómo utilizarla y bueno está súper fácil de utilizar estas cosas acá le dicen no veas en chan que bolcher use to en chan que el reward during event acá que es esto especial esto para comprar los esquilos al quear y poten skill voucher use en chan especial pokemon skill bueno este para el estilo esto es seguro para las monturas montura para obtener monturas para obtener las skin del fashion las skin del jugador normal sin skin esto para las skin de los poques veas skin y bueno acá está la granicia conversión que he visto que se lo están comprando mucho bueno interesante también él trae su sujear el water shuriken trae sus skills aquí también trae todo completo no acá está completo el grenincha mega no que estuve mirando en el facebook que se lo están sacando a este poke y la verdad ahora vamos a mirarlo a ver el gris ya es tipo grenincha era water dar no a ver dónde está el grenincha quiero verlo a ver qué tiene de interesante y acá está creo un grenincha pero como veo el conversión no quiero ver el otro el transforma de acá lo puedo poner a water dar no s p ataque a ver qué diferencia de este a este full s p ataque no interesantísimo en las 168 bueno está un poco bajo la verdad las el s p ataque un poco bajo el hp súper bajo muy débil tiene muy débiles las las defensas no y bueno está normal no as grenincha bow 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 entre paréntesis y bueno acá este poco inventan los pocos pero bueno no está mal los pocos inventados mientras más variedad de pocos mejor no y bueno está normal las estadísticas un poco débil no a ver las habilidades y heart of bonding que con yo when you attack with the same moves or you tipe dice que cuando usas el mismo movimiento de tipo de tipe bonus is increased from 1,5 times to 2 times the power of the water shuriken is increased creasen mi 30% doble tean estatus bueno dice que incrementa los ataques cuando usan el mismo movimiento bueno interesante está este las estadísticas no es que me convence no 82 de hp muy bajo no de un golpe de lo destruyen a este poco pero bueno algunos o sea pasa que este poco que les gusta a muchos jugadores que no está mal lo pueden sacar yo la verdad si me gustaba si me gustaba este poco lo sacaría no está mal tampoco es su favorito su propio favorito pero está súper bien la verdad está súper bien que se lo saquen yo les recomiendo que se saquen a lo que ustedes quieran acá lo que ustedes les gusta se lo compran y se lo sacan y luego lo entrenan ahí les recomiendo que hagan eso porque si no 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 van a terminar más de entrenar sus poques y bueno eso era una cosa que se estaban comprando en el evento el grenincia conversion y bueno ahora tienen que para la fijarse bien que quieren comprar se van acá sale mal acá se van a esta tiendita acá ahí pueden reclamar gastar sus tarjetas a ver vamos a mirar por acá súper fácil de entender bueno acaban variando estos poques que se lo pueden comprar acaba esto pueden comprarlo también con tarjetas que esos poques están acá en la última opción acaben todo esto todo esto pueden comprar con las tarjetas de eventos pero bueno por partes vamos a ir a en change primero que está primero que todo bueno este juego es para vivir esto es para vivir no pueden comprar más tarjetas a cada gente más voucher pueden comprar esto es un consumo de bips no esto es más evento más para bips más que nada no porque es una bestialidad lo caro que están los poques porque es una bestialidad lo caro que están los poques está súper caro todo no pero bueno mire también muchas placer que se están sacando los skins estos son un skin en change no pueden obtener el skin de los pocos de acá fíjense todos los skin que hay por ejemplo no si se quieren comprar a ver un poco que tengan todos el haber un skin el mega rayquaza por ejemplo si se quieren comprar el mega rayquaza pues aquí no le pide estas tarjetas anaranjadas que para que fíjense confirmar red en acá no he hecho a que este no tenga bueno o sea te pide estas tarjetas anaranjadas no se van aquí si se quieren comprar por ejemplo un ejemplo esto no se van en un evento a ver las tarjetas anaranjadas aquí están le dan en red en te pedía 2 no y ahí está te cobra 60 un bastante caro no lance el cuesta no la aquí pero bueno ahí compran 2 y pueden reclamar el skin del mega rayquaza así que eso y eso es todo lo que tiene que ser súper fácil de entender o sea facilísimo de entender el evento no sé por qué hay gente que no sabe dónde gastar las tarjetas así que no sé por ejemplo si quieren el skin del del cupa les pide dos tarjetas se van al evento comprando tarjetas y luego reclaman a que le dan en muy y si ya tienen su skin para él para su pokemon no luego está aquí las monturas acá pueden sacarse monturas también por ejemplo voy a dar un ejemplo porque es que la gente no le parece no por ejemplo tienen que tener obviamente al poque por ejemplo este lujia que tiene todo el server si quieren la montura del lujia dice que le pide 5 de estos 5 tarjetas lilas bueno se van acá en evento bonus se van por aquí ponen aquí las tarjetitas lilas acá están te pide 5 no esto debe estar súper caro 50 bueno sale un poco menos que la skin del mega rayquaza este te cuesta 50 esperan que éste no era la tarjeta este era este era 5 50 antes pide 50 pero porque me marca a no está bien si existe te pide 50 tarjetas para por ejemplo si quieren comprar ahí al la montura del lujia no y bueno y así van gastando sus tarjetas super facilísimo de entender por ejemplo si quieren una montura del mega aerodáctil tienen que tener el pokemon primero que nada el porque lo tienen que tener en su inventario si no 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 van a poder desmontarse obviamente en el pokemon así que eso no el charizard que veo que les gusta este está muy bueno la montura se van al al evento y se compran tres tarjetitas y listo automáticamente tienen la skin perdón la montura del charizard y bueno ahora vamos a pasar a la facción que he visto que a este se lo están sacando ayer estuve mirando un poquito en el juego y ya se sacaron este skin y muy bueno luego se pueden sacar todos estos skin obviamente tienen que tener los ítems y eso es muy difícil de obtener los ítems tienen que jugar mucho tiempo el juego por ejemplo si quieren este que está súper bueno o el de nubiasa que me gusta a mí donde estáis mi caronazo a ver a gastar lino ya sea por ejemplo si quieren el skin de nubiasa a ver si me da no sé por qué no me deja obtenerlo automáticamente acá pero bueno les pide cinco tarjetas de estas verde citas y bueno se van acá en a comprar en el evento se van aquí les pide las tarjetas de color verde citas estas me pedía cuatro creo me sale 40 tarjetas voucher para comprar en el skin del del inuyasha no depende de qué skin quieran ustedes por ejemplo ahí como les dije ya se estaban sacando skins alguno de poques monturas he visto mucho la gente que se están sacando las obviamente esto pueden sacarse todos y ponen dinero pero bueno yo no 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 es mi intención meter dinero ahora mismo el pueblo se pueden sacar esta esquina que ustedes quieran pueden sacarse a ver qué otra mire ésta se la sacaron también a esta skin a homen no la he visto por ningún lado la inuyasha creo que se la sacaron si la inuyasha creo que se la sacaron y bueno eso es todo el evento no de las skin y monturas y bueno luego está acá lo súper caro esto está súper carísimo la verdad que demasiado caro para mi gusto y bueno acá está pueden compararse todos estos poques se lo pueden comprar con tarjetas de eventos por ejemplo el mucho estilo súper carísimo ya acá en chan que le dan acá si no saben cuánto le pide le dan la opción de hinchaje redem te pide 40 54 bueno vamos a mirar 54 tarjetas fíjense lo caro que está sale más caro que en el evento anterior anteriormente estaba 150 tarjetas ahora está 270 te sale el doble o sea estas son las cosas que le decía anteriormente del administrador que es muy cagador no por llamarlo o sea muy estafador sería pero bueno son cosas del juego tampoco pueden pedir todo gratis pero bueno entiendan que hace tres meses que estoy juntando y no me alcanza para este poco pero bueno ahora mismo está más caro el bloque 270 antes estaba 150 pero bueno así que al que quiere el poke ahora está súper más caro y bueno de luego hasta la acá está la evolución estos son las evoluciones del poco o sea acá pueden comprar el poke y aquí las evoluciones del pokemon que le dan aquí el redem este por ejemplo te pide 50 tiene dos evoluciones y cada una cuesta 50 no así que en total no necesito 50 de estas tarjetas verdes y serían 50 por 50 por creo que valen 5 no a ver qué esperen esperen que me confundo estas te pide estas y valen 5 cada una no costó a 5 me cobra 5 tarjetas o sea 50 el cálculo pueden hacer 50 por 5 270 tarjetas para comprar mis dos evoluciones así que sería así 270 tarjetas tengo que gastar para comprarme las dos evoluciones más 200 cuánto te pedía esto esto te pide 270 más 250 un total de como 520 tarjetas o sea imposible imposible de comprarme yo no sé si es porque yo quiero este poke o no sé la verdad que está pasando acá aquí lo aumentó de precio no sé por qué razón pero bueno imposible de sacar al poke full con evoluciones full evoluciones es imposible de sacarlo no sé por qué razón pero bueno demasiado caro o sea hace tres meses que vengo juntando y no puedo comprar al completo el poke este sigue eso le quería comentar y ultra caro más caro que una casa el ultra mucho pero bueno era eso también no me alcanza para el ultra mucho se ve que no no voy a poder comprar a ese punto pero bueno este sí me alcanza normal al scarlet mucho lo puedo comprar super scarlet mucho a este sí lo puedo comprar así que eso pueden comprar los exclusivos skills también como le dije este te pide 100 tarjetas 100 tarjetas para comprar el liceo y también pueden comprar exclusives skill los exclusives que lo pueden comprar con a ver si les muestro a ver qué alguien con una exclusiva esquila aquí que tenga y algo creo que tenía poderes exclusivos de éste exclusiva de robar ostein fíjense acá aparece tengo me pide estas tarjetas rojas para comprar exclusives skill no pueden comprar los exclusivos y fíjense make 25 y bueno automáticamente se compran las los exclusives se pueden comprar todo pero obviamente tiene que tener las tarjetas que saben lo super caro que está todo bueno se me trabo estos creo que se me no se me bugeó es que estas actualizaciones son muy están bugeadas un poco pero bueno ahí está y eso la verdad que a ver cuánto llevo de tiempo 19 minutos hablando aquí what pero cómo pasa el tiempo rapidísimo vamos a ir rápidamente y eso la verdad que cuesta muchísimo la verdad que el juego muy caro todo demasiado caro o sea tres meses juntando aquí tarjetas como un imbécil y pues no me alcanza para el ultra mucho este poke imposible de comprarlo o sea full imposible solamente puedo comprar el poco y listo pero bueno ahí está me alcanza para el crimson mucho yo la verdad no sé si comprarlo o esperar el siguiente evento la verdad que no sé pero bueno acá como no se confundan acá compran el event el pokemon acá pueden comprar el pokemon ya esto es la evolución no súper fácil de entender no sé por qué ayer estuve viendo que gente que no sabía dónde qué hacer con las tarjetas y bueno luego tienen acá pueden comprar fíjense este poco de nuevo aquí no sé qué sería esto este es el no sé si es el un ala o el necros más bueno está súper caro como el michu 520 tarjetas si tienen lo pueden comprar vamos a mirar las estadísticas 197 de ataque 100 147 sp defensa buenísimo bastante bien las las estadísticas bueno tiene debilidad las estrellas los bueno está a ver las habilidades y la magia reduce y 30 por ciento buen recibe de crear efecto cuando reciben un ataque efectivo lo reduce la magia el 30 por ciento interesante la habilidad move power flishing tipe and ghost tipe en gracia 20 por ciento en incrementa los ataques voz y volador dar power ahora muestra todas las habilidades que obtiene el poke interesante esto esta opción es nueva súper interesante porque te les muestra todas las habilidades que que tiene que posee el pokemon a verdad power y por esto voy a tardar mucho en leer a ver cómo hago esto en buen pokemon waz de habilidad y dar power impact le voy a poner body cambie de pokemon ignores distancia dice que ignora las defensas dar power bueno interesante a ver si podemos ir más rápido porque voy a tardar mucho a ver el internet 54 vale esto pero por qué tan caro esto porque sale muy caro no este victim fire tampoco es muy que tenga buenas buen tipo no le pega el volador brown water no le pega el drone y el water que son los que usan los los primordiales strong critical strike más uno buen puse muy efectivo en fire tipe an inmune flinch and parálisis dice que son inmunes al lincheo y al parálisis bueno el parálisis usan algunos ahora mismo no están usando mucho para él y tampoco no es por power will be en chan que vi 30 por ciento en hp es el less 50 por ciento que le incrementa los ataques cuando la energía está baja o sea que de un golpe si tienen poca vida y pegan un golpe automáticamente destruyen a un pokemon enemigo y dice que tiene crítica al extra que más uno posee más crítico al pegar van a tener más más crítico que otros poques así que ahí está el infernape a ver las estadísticas 195 de ataque ostias súper bueno el ataque bueno no está mal tampoco las estadísticas no así que ya saben no está bueno porque si tienen poca vida van a rematar a un poque sí o sí porque menos vida tiene más fuerte va a pegar porque su habilidades es interesante si era gratis lo usaban pero bueno a ver este electa usnama pero este es parecido 0 a 0 ahora bueno no sé cómo se pronunciará pero bueno y te sale 35 tarjetas la evolución en 4 bueno a ver vamos a mirar las estadísticas a ver si puede ir más rápido porque se me está 23 minutos y me va a tardar mucho en subir después el vídeo 182 de ataque ese es 152 uf buenísimo el súper súper rápido rapidísimo thunder power a ver qué hace el último de cambios tipo pokemon y dice que los tipos fictin me puede pegar al tipo 2 así que interesante le puede pegar al tipo 2 el tic a ver qué más interelectric terrain de poder atrás will be fictin movers en creación de 20% te pese el dama gente que reduce 20 ajá que cuando hay un campo eléctrico lo reduce el ataque especial enemigo y incrementa el ataque fictin también y el eléctrico obviamente cuando está el campo habilitado pero este no tiene campo no sé si vendrá con un campo esto así por defecto la verdad que no sé pero cuando está el campo se habilitan las habilidades pero bueno ahí está el bóquet yo me lo haría pero bueno como está de pago pues muy difícil que lo si estaba gratis pues me hago todos estos por bien a ver qué más está necrozma 35 197 sepa ataque muchísimo esp ataque 131 si sí 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 pris armor a ver dejar cráusele y súper efectivo mueve reduce cuando me pegan efectivo me reduce el damaje se habilite a su small break arturo blaze turbo vinco bla 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 no son efectivo en este poco bueno algunos esquinos son efectivos en este porque no al tener esta crisis armón la habilidad a ver esta otra dar power guente pokemon habilidad por tiene la misma ignora las defensas súper interesante el necrozma está interesantísimo el necrozma también bueno hay otro porque también el cartana ya miren anterior los vídeos búsculo también y leo también bastante veo que se saca mucho también a ese porque muy bueno marcha de un marcha y este que tendrá no te inician la habilidad del sí porque cuando pegan con skill de 60 van a quitar más porcentaje no eso es scrap y nada más no este norma tipo de fritina le afectan tipo los poderes tipo fictin y eso le afectan tipos tensión de guante pokemon guste habilite tensión y invatar al barrio escopone body cambio se ignora las defensas del enemigos o sea la inscrito a esas cosas no a ver las estadísticas 180 100 de ese ataque pues está normal este está normal este no armar marchado le pega el fictin gos y tipo fire resiste poison roca book y no inmune al fictin y normal bueno interesantes resistencias a ver qué más amaterak y esto porque está tan caro fire fire porque está tan caro este poco 54 demasiado caro me parece para este pokemon o solar power guente voy a estar ante fiel y sun y sun y sun y te physical la magia da megas eso está mal traducido la magia de este físico cítica la magia cause a en crearse 50 wood you will of the gear 10 por ciento y un máximo mundial en derecho round un meso dice que cuando está el campo cuando hay campo algún campo solar o esas cosas de los primordiales y que me incrementa el ataque 50 por ciento es bueno interesante solar power a caro la habilidad del charis que tonto cuando está el campo solar me incrementa el ataque que no es que se me olvidan las habilidades también tampoco soy un robot aquí para saber todo eso le incrementa ataque de fuego hay un 50 por ciento cuando está el sol a ver esto blazing o sufreir winter water sun y física al damas que en crearse y 30 en especial la magia 20 reduce dice que la reduce cuando hay campos le reduce el ataque especial al oponente 20 por ciento y a mí me incrementa 30 no interesante habilidad blitzing of sun fury esa habilidad me parece que está mejor que no me parece no está mejor que la de arriba blitzing o su fury le decrementa el s&p ataque el enemigo y a usted le incrementa super interesante cuando hay un campo no a ver es un shelter normal estatus bueno bueno eso después pero bueno este porque no sé por qué está tan caro la verdad a ver las estadísticas bueno tampoco 190 de ataque y si puede ser no defensa 140 muchísima defensa y bueno la especial defensa luego lo pueden priorizar con la segunda habilidad que les decrementa el s&p bueno tampoco está tan mal a ver las debilidades le pega el ground y el water o sea las debilidades que usan ahora en todo el juego primordial grogdon y que ahora le pega efectivo pero bueno pueden usarlo con ventaja para hacer predicts cuando seguramente al tener este poco que le van a poner eso y pueden hacer predica esas cosas bueno no está tan mal tampoco el poison le pega inmune al dragón obviamente por país resiste cítico no efectivo por dos bueno este puede servir para el bolso bueno también un counter para el bolso blog que es veo que están usando mucho está interesante bueno con su segunda habilidad esta me gustó también el blazing of surfer su fury está buena la habilidad es muy buena habilidad y las resistencias también bastante buenas no está nada mal tampoco el amateraxu obviamente 220 520 tarjetas no sé si tienen si quieren jugar un año al juego para obtener un poco o sea es muy loco el administrador no quiere dinero el administrador sólo quiere dinero a ver pero bueno a ver cuánto llevo 30 minutos acá en el juego vaya 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 vayan espero que le den like no no sean tan malditos ahora vamos a mirar el girachi este a ver eléctrico voz auxiliar el tipe tiene levitate y levitate y el sincronicio y bueno cuando le hacen un ataque de estado se le pega a los dos o sea por eso de sincronicio cuando le pegan un ataque de estado le afecta al oponente también y a usted también y bueno tiene levitate inmune al grow a ver las debilidades y el grow ghost dar bueno pero uno le pega porque pues tiene el evitate así que inmune inmune al fictin también bueno las resistencias interesantísimas les digo nada más le pega al voz y el dar pero bueno resiste volador poison book steel eléctrico si 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 las es counter del mucho estil puede servir no porque inmune a fictin y resiste estil tranquilamente puede resistir un estil a ver no vamos a mirarlas y esperan debilidad las estadísticas a ver 100 de hp bueno 140 s&p ataque uff el s&p ataque altísimo el perdón s&p defensa altísimo no si este si este está muy interesante no si 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 este me gusta contar del mucho estilo puede servir perfecto la red inmune fictin que el mismo estilo de fictin estil así que pueden resistirlo muy bien con esto este me gusta me gusta este girachi eléctrico vos me interesan y buena apuesta al mega este no es que me lo estuve mirando pues original grow don rock a water bueno le pega todo las víctimas no bueno si estaba gratis lo obviamente que lo entreno pero como no está gratis aparte está 44 muy caro para mí está el genese a ver género don gloat a ver qué coño esto acuérdense de lograr el tiguit o ponen defensa en ese p defense y can el chan que dijo atacan s&p ataque correspondencia web lo que coño dice que algo de la depende de la defensa del enemigo me incrementa el ataque creo no sé pero bueno instala su habilidad no a ver este vamos a mirar sus dos estadísticas 180 de ataque defensas bajísimas bueno normal pues puede ser que podría ponerlo en ruta este y a ver qué más hay el un ala bueno eso ya vendían si también hay en el juego hace mucho sol galeo a ver sobre galeo este me gusta su skin muy interesante vamos a mirar las estadísticas dos evoluciones del fondo a ver las evoluciones bueno normal no 177 bueno tampoco es que está muy un metal blog will not vida más heavy record mismo ante el cauce ron bueno está interesante pero las estadísticas un poco a ver qué le pega por 2 el water y el brown no 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 me convence de todo este poco pero bueno ahí está el sol galeo a ver qué más el inventario bueno se gastaba para el que está un chine escupa veo que se están sacando las evoluciones se pueden sacar las evoluciones aquí del chine culpa el victim interesante lo tiene no es el obtengo lo puedo sacar evoluciones también que está súper caro pero bueno ahí está las evoluciones del victim y y bueno eso era todo el evento que quería mostrarles hoy en el juego espero que hayan entendido súper fácil de entender en dónde gastar pueden comprar todo pero medianamente si tienen las tarjetas que es súper difícil de conseguir las tarjetas me cansé así que bueno eso espero que hayan entendido el evento es súper fácil de entender todo pueden comprar el skin de poques skin de el placer como pueden observar ahí se pueden cambiar de forma aquí pueden comprar todo pueden comprarse las esquiles exclusivas si ven alguna esquina exclusiva aquí principal por ahí esto es esto no es exclusivo pero bueno pueden comprarse sus esquiles exclusivos también con todo con tarjetas pueden comprarse los es skin de los de los poques por ejemplo el de él el de mega grow si quieren ahí pueden comprarse también ahí está el este creo que no está todavía este para comprar pero bueno pueden comprar los otros si quieren un skin de poques pueden comprarse lo que ustedes quieran pero tienen que tener las tarjetas como ven que es imposible al ultra mucho mensales más caro una casa 520 tarjetas súper caro no llego voy a llegar al fin de semana antes que termine el evento voy a llegar a 510 más o menos por ahí 505 tarjetas más o menos así que la verdad tengo que pensar bien en qué comprarme no sé si comprarme skin bueno los skin pues no es necesario tampoco porque no sirve prefiero tener un poco para hacer batallas pero bueno así que tengo que pensar bien lo que voy a comprarme también así que yo les recomiendo que es que se compren lo que ustedes más quieran que entren en cualquier porque que ustedes quieran que comprense lo doy es cuestión de gusto y vi mucho que se compran la ingeniería me parece muy bien porque su poco es preferido así que me parece súper bien así que comprense lo que ustedes quieran con las tarjetas aprovechen el evento pero yo no sé qué hacer si esperar al siguiente evento o comprarme el crimson mucho el scarlet que me alcanza si me alcanza para el scarlet mucho pero no sé qué hacer todavía pero bueno eso era todo el evento de hoy del monster of glory y nada espero que les haya gustado no se olviden de dejar un like fíjense los minutos 36 minutos grabando aquí para darle información a ustedes así que me merezco esta vez y me merezco un like no así que no se olviden del like y suscribirse al canal que le puse todo el estudiasmo al vídeo y nada nos vemos en el próximo vídeo y chao ah